Hola amigos y amigas, parte de toda la fanaticada de Transformers, si les habla su amigo Abraham López y hoy en este nuevo video les presentaré los personajes que hice yo en Transformers, Combiner Wars y en Titan Returns, el regreso de los Titanes, pues ya que hice varias voces y pues vamos con la primera, la primera fue un toque de dramatismo ya que tuve que modificar un poco la voz de Megatron que usaba para, que usaba en las parodias de Transformers en busca del Energon Oz, así es, si quieren ver un capítulo de Transformers Energon Oz la parodia, lo dejaré aquí en la descripción del video para que puedan verlo ya que no está aquí en mi canal, el Megatron de Energon Oz, que yo hacía Megatron, su voz era como, es hora de buscar el Energon como Oz, jajaja, destruiré a Optimus Prime, esa es, pues para Combiner Wars tuve que hacer otra voz, en una escena dice Megatron, el personaje dice así, nadie más, nadie va a retarmer al poderoso Megatron, así está mejor, vienes a arreglar las cosas de una vez por todas Prime, una última pelea, Nada más, nadie va a retarme al poderoso Megatron, así está mejor, vienes a arreglar las cosas de una vez por todas Prime, una última pelea, La segunda voz es Starscream. Starscream es así. No hay plan, Megatron. Yo quise expiar mis pecados. Algo que deberías intentar. Pero no lo hiciste. Pero no tenía idea de que todo este poder fuera tan satisfactorio. No hay plan, Megatron. He intentado expiar mis pecados. Algo que deberías intentar. Pero no lo hiciste. Todos esos años perdidos. Yo puedo verlo. Lo sé. Todo yo soy. Todo. No hay plan, Megatron. Yo quise expiar mis pecados. Algo que deberías intentar. Pero no lo hiciste. Pero no tenía idea de que todo este poder fuera tan satisfactorio. Ya de aquí partimos al regreso de los titanes. En regreso de los titanes. El personaje mío era Perceptor y Starscream. Starscream. Obviamente la misma voz. No la voy a hacer porque es el mismo personaje. Pero Perceptor. La voz de Perceptor, amigos. Prácticamente están escuchando a Perceptor. Perceptor es mi misma voz. Solo que con una tonalidad más lineal. O sea, quitando un poco mi acento. Mi acento tico. Ostericense. O pues, si fuera mexicano. El acento mexicano. ¿Verdad? Es quitando el acento. Así que Perceptor tiene una voz así. Oye. ¿Qué está pasando Optimus Prime? Es hora de buscar la matriz de liderazgo de los Autobots. ¿Ah? ¿Y eso? Observa. Wimbley. Mira. Mira. Yo soy Perceptor. Tengo que decir. Estoy feliz de que la matriz regrese a quien pertenece. Me siento mucho mejor saber que estás a cargo. Yo no mantendré la matriz, Perceptor. ¿Disculpa? Tú lo harás. ¿Quieres dármela a mí? Ven conmigo. Oye. ¿Qué está pasando Optimus Prime? Es hora de buscar la matriz de liderazgo de los Autobots. ¿Ah? ¿Y eso? Observa. Wimbley. Mira. 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 Yo soy Perceptor. Así es, amigos. Estas voces fue las que interpreté, ¿verdad? En Combiner Wars y en Regreso a los Titanes. De este video va a haber un video que se va a llamar La cronología de Transformers G1, Beast Wars y Beast Machines. Y luego hablaré sobre Sigshot. Que me pidieron aquí mi video ante... Creo que es ante anterior. Así que, estate aquí conectado. Sí, estamos aquí, amigos conectados. Y nos vemos en el siguiente video. Y recuerden. Autobots. Transformense. Y avancen. Adiós. De dramatismo. Ya que tuve que modificar un poco la voz de Megatron que usaba para... No que era Blaster. No, sino que era Perceptor y Stars. No, sino que era Perceptor y Stars. No, sino que era Perceptor y Stars. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.